parece siciliana pero no no es siciliana nació en cita de castelo umbría italia apareció en la malena de tornatore una bicicleta aquella bicicleta con la que el tierno personaje de renato se echaba a un lado para no entorpecer el paso de esa hermosa mujer ese hermoso cometa femenino mónica encarnaba la belleza italiana hecha mujer una de las últimas mayorate aunque mónica bellucci nacería unos 500 kilómetros de la tierra que el imaginario colectivo popular de todo el mundo cree que le pertenece por derecho sicilia no no nació allí mónica quien comenzó en el mundo del modelaje cuando tenía 16 años en 1980 se ha convertido en un icono de la elegancia la belleza y por supuesto el estilo italiano además de un referente en todo el mundo de la moda y de la interpretación ya que se convertiría en la inolvidable musa de brann stalker en drácula hoy en día mónica tiene más de 57 años se ha casado en dos ocasiones y tiene dos hijos a deba y a león y deba ha sido fichada por dolce y gabbana y ha seguido los pasos de su madre es su hija mayor la que tuvo con su segundo marido vincent casel pero mónica sus más de 57 años aún sigue trabajando y rompiendo los moldes que estigmatizan a la mujer de más de 50 después de los 50 una mujer todavía puede divertirse mucho afirma mónica pero no solamente en drácula de brann stalker ha sido reconocida clásicos como malena la película italiana de drama estrenada en el año 2000 junto a giuseppe sulfaro donde mónica era malena y también de persefona en matrix del año 2003 y también en matrix evolution prácticamente ha estado en las películas más exitosas en distintas décadas porque simplemente ella nunca ha tenido problemas con la edad y afronta el paso del tiempo con entusiasmo y filosofía ella ha dicho no sé si he alcanzado la sabiduría tal vez no me interesa pero estoy contenta de estar todavía viva envejecer es el único modo de tener una vida larga el paso del tiempo no me molesta si tengo salud está bien cuando recordó aquellos tiempos aquella primera vez que piso un escenario cuando tenía 16 años y aquel galardón de ser la primera italiana en ser madrina del festival de canes en 2003 ahora prefiere vivir una vida sin nostalgia sin vivir en el pasado y aquellas glorias no vivo en el presente es más me siento mejor que antes mis hijas crecen tengo más tiempo para dedicarme a mí nado hago pilates salgo con las personas que quiero me divierto me siento útil tengo miles de proyectos en marcha declararía mónica en 2019 durante la presentación de una crema antiarrugas de la cual ella es la imagen es que fue escogida por su losanía es un rostro fresco a pesar de su edad es una mujer valiente y valerosa no familia ante nada tiene un montón de proyectos y tiene la tranquilidad de vivir plácida y tranquilamente al lado de su familia en francia sólo con sus hijas no tiene marido se separó de vincent casel en 2013 y luego salió con el escultor francés nicolás lefebre de más de 16 años menor que ella afirma que las rupturas que ha tenido ha sido por ella misma se siente autosuficiente y la soledad no debe asustar a nadie declaró así que si quieres saber más de esta hermosa mujer que marcó una época con su bicicleta verde color menta de la malena de tornatore la diva de dolce y habana con un cabello oscuro como la lava del volcán etna ojos rasgados de gacela verdosos como las aguas que bañan las orillas de la isola bella de tu armina brillante como la piedra tallada de ortilla y unos labios rojos como la granita de jersey así que te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 herni vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas mónica ana maria bellucci nacida en cita de castello umbria italia hayan nacido personajes ilustres como celestino segundo o michelle bravi y por supuesto mónica anamaría bellucci quien nació un 30 de septiembre de 1964 única hija del viejo pascual e bellucci un viejo dueño de un consorcio de camiones una compañía camionera y doña brunella briganti una pintora cuando aún estaba en el bachillerato su belleza era tan llamativa que causaba furor y cuando sólo tenía 16 empezó a trabajar como modelo soñaba con estudiar abogacía al terminar el bachillerato e incluso llegó a hacer un par de semestres de derecho en la universidad de perugia pero el estilo de vida de la moda pasar el aquí pasarela allá la obligó a abandonar su carrera su sueño de ser abogada en el año 1980 y una carrera meteórica la ascendería a la cúspide cuando tenía 24 años de edad en un rostro fresco hermoso y siendo una ventañera inmediatamente john casablanca puso el ojo sobre la hermosa italiana firmó con la prestigiosa firma elite model management en 1988 y en el 89 ya era una modelo reconocida en parís e incluso al otro lado del atlántico en nueva york musa de dolce y gabbana cuando tenía 26 años de edad se enamora perdidamente el fotógrafo de moda claudio carlos vaso se casaría en el 90 pero se divorciaron solo al año siguiente posteriormente su siguiente marido sería el actor francés vincent casel recordado por películas como juana de arco donde hizo el papel de gillers de raíz y también por la película los ríos de color púrpura y el pacto de los lobos para 1990 una joven de 26 años intervenía en el mundo del cine como actriz en vita coifle y en el año 91 en la película la rifa pero sería el clásico drácula de brand stalker como la bella y hermosa amante del conde con esos labios rojos esa belleza auténtica limpia rostro lozano enamoraría medio mundo con su interpretación después de drácula en el 92 empezó a hacer una serie de películas de serie o tipo b ostinato destino briganti amore liberta y me teachy o pala de neve o quizá el cielo es siempre più blue josep en el 95 y la partamente en 96 pero sería en el clásico malena del año 2000 otra vez volvió a hacerse recordada y reconocida aquella mujer hermosa que mientras su marido está en un insuceso bélico ella se convierte en la musa de un joven en la musa de renato aquel humilde y buen hombre buen chico que se enamora de la hermosa malena en su bicicleta pero las películas que relanzarían su carrera sería de matrix de lo adeltes como persephone en 2003 y de matrix evolution posteriormente vino the passion of the crease y agent secret y como olvidar she hate me como simona bonacera y de brother green los hermanos green como la reina del espejo su última aparición sería en les fantasmes en 2021 apasionada y exquisita la inmensa pasión que desborda quizá ha hecho que sus matrimonios hayan terminado tan pronto y hoy se encuentre sola su segundo matrimonio con vincent casel que ocurrió en el 99 ya era el novio desde el 96 cuando se conocieron en el apartamento aquella relación terminaría en 2013 casi 15 años juntos en los cuales vieron a nacer a dos hermosas hijas a deba nacida en 2004 y a león y en 2010 ella habla idiomas con gran fluidez además de italiano su lengua materna habla francés e inglés y por supuesto español también algo de arameo que utilizó para su papel de maría magdalena en la pasión de cristo y también aprendió serbio en la película home de milky rod de 2016 en 2019 se conoció que tenía una relación sentimental con el escultor francés nicolas lefebvre 18 años más joven que ella pero tristemente la relación no duraría mucho se encuentra en la actualidad completamente soltera disfrutando de lo que ella dice vivir a su edad ama a sus hijas son su compañía entre ellas de vacas el la nacida en 2004 quien hoy en día está afichada con dolce y gabbana aunque vive en una vida muy privada lejos del foco público tanto ella como león y así casi vive mónica bellucci en francia sola junto a sus hijas siendo la todo el mundo que la soledad no debe asustarlos y que a sus más de 57 años les manda un mensaje a las mujeres para que estén activas que esta es la mejor etapa la adultez y a ti te digo una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas